En el puerto Jarocho, los tiburones rojos del Veracruz y los rayos del Necaxa no se hicieron daño. Tanto Hugo González como Pedro Galese fueron las figuras de ambos equipos. Me sabe a amargura porque no logramos sumar de tres jugando de local. Si bien es cierto, uno puede resaltar algunos valores de bloque en lo defensivo. Creo que nos faltó algo de explosión en el primer tiempo. Nos faltó el creer que efectivamente Veracruz es un equipo que puede hacerle daño a los rivales. Y no regalar nuevamente 45 minutos donde estuvimos muy frenados, muy mustios. Por ejemplo, Necaxa nos hizo jugar prácticamente los primeros 45 minutos todo de espalda. Nunca estuvimos de frente, cosa que cambió el segundo tiempo. Tuvimos más iniciativa, tuvimos profundidad, que era lo que requeríamos, necesitábamos. Pero lo que sí está claro es que nuestro equipo no es un equipo que pueda jugar al 60, al 70. Hay que jugar siempre al 100. Y eso lo tienen que entender los jugadores. El 100% es algo que tiene que venir con cada uno de los partidos. No esperar 45 minutos, no regalar 45 minutos. ¡Suscríbete al canal!